Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hoy ven que se pueden hacer las cosas, hoy ven que son tomados en cuenta y por eso estamos aquí, con mis comunidades, con mi gente, con nuestra gente, porque también somos parte de ellos, porque también nos interesa el beneficio de ellos y el avance de nuestras comunidades, porque un municipio no puede crecer, nada más la cabecera municipal tiene que crecer todo en conjunto. Pues bien, yo les pido aquí a las personas que nos acompañan que hagan extenso mi saludo a toda la comunidad, desafortunadamente por la pandemia no nos podemos reunir más gentes, pero me hubiera gustado saludarlos a todos. Les agradezco mucho, cuídense mucho, gracias a los amigos de los medios, abríguense, los veo muy quitados de la pena, sin chamar, se van a enfermar, o abrácense, no, que se quede en la zona de distancia, no lo permite, entonces tengan cuidado más bien, cuídense mucho, ya se van a abrazar por ahí dos compañeros, no, no, tranquilos, no, les agradezco mucho, cuídense, que tengan bonito día. NM Noticias, pioneros en la información.